Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Oxygen Notting Club con el DLC Space Out. Estamos con ya las dos colonias. Estamos en vías de construir el motor. Bueno, tenemos el motor y el rover's module que es para tratar de llegar a otro asteroide de que entiendo que es este, que es Vegetani, porque Soltista es el otro que en este sí ya estamos. Estamos aquí. Lo que pasa es que en este tenemos que cerrar todo esto para que el frío no se meta dentro de la base porque si no nos va a hacer muchísimo daño. Por otro lado, no veo en la zona ningún tipo de géiser que podamos aprovechar. Ya sea de gas natural o algo así. En esta zona, roca cimentaria, sal, sal. No, desconocido. Bueno, aquí podría haber algo, pero lo dudo bastante. Y no se ve nada más. Esto es toda zona de petróleo y aquí ya está el magma. Como ven, los asteroides son bastante pequeñitos en comparación con los que estábamos acostumbrados. Esto está lleno de agua. Muy bien. Esto es todo agua limpia. Sí, es todo agua limpia. Tenemos 5 toneladas de agua limpia por si necesitáramos usar. Aquí tenemos otro tanto. Aquí hay arena. Bueno, volvemos al otro que es donde estamos haciendo la mayoría de las cosas. Está pasando Banshee. Banshee, ¿qué va a hacer en particular? Suministro de construcción. Ok, vamos a hacer una cosa. Banshee, necesito que te quedes un rato por ahí. ¿Dónde está Banshee? Vamos a impedirle que vuelva a la base y que trabaje todo por esa zona. Esto, cuando lo vayan a hacer, estén muy atentos. De hecho, justo yo ahora estoy en el medio. Vamos a movernos. Me voy a mover hasta aquí arriba. Lo que hice yo fue cambiarle lo que son las, digamos, lo que serían los accesos. No pueden ni entrar ni salir por esta puerta determinada. Se va a quedar en esta zona haciendo todo lo que pueda hacer. Evidentemente, trabajo, llevar, traer materiales hasta que explote. El tema es, hay que tener cuidado porque, saltista, sí, sigue, entornos fríos, vejiga llena. El problema es que ya tiene la vejiga llena. Si no la dejamos volver, va a terminar haciendo pis por ahí. Entonces podemos poner nuevamente. En realidad le sacamos el acceso directamente y ahí seguramente va a volver. Se va a dormir, de hecho, directamente. Sin pasar por el baño. Ok. ¿Estos están durmiendo todos? 1600 watts. Cargando las baterías a tope. Muy bien. Estaba recién volviendo a Banshee. Estaba muriendo de frío. También, digamos, eso es otra de las cosas para aprovechar las máscaras estas. Porque si no las máscaras las terminan aquí, la deja tirada y esto no sirve más. No sirve más. Entonces, realmente no... Lo tienen que cambiar esto de las máscaras. Todavía el próximo... Lo que sería la próxima actualización de este DLC para ir reparando muchas de las cosas que no están funcionando bien. Está bastante en el tiempo hacia adelante. Ahí está entrando un poquitito de agua contaminada. Bueno. Algo es. No sé cuánto está entrando. Mil gramos. Hay un litro nomás de agua contaminada. De hecho, aquí hay una bolita que se está yendo y que no entra en ninguno. Estos tienen 4 kilos. 4 kilos. El día el que menos tiene este es este. Porque siempre recibe como por último y los otros se terminan agarrando todo el contenido. Y esto es lo único que ha pasado. Pero aquí, por ejemplo, ¿esta por qué no entra? Ah, y otro entra. Listo. De hecho, ese poquitito es lo que llega aquí para purificar. A ver, ¿cómo estamos con esto? Este sistema ya está listo. Pero lo que podemos hacer es abrir esto. Dejar que se llenen estos dos. Una vez que estén llenos estos dos, devolver el agua limpia al sistema. Con la pileta, ¿cómo vamos? Bien lento. Sí. Porque nadie está viniendo a trabajar en esta zona. Por ejemplo, Abe vino a recoger el granito. Abe, vamos a hacer lo mismo. Taca, te taca. Te quedas de ese lado trabajando un rato largo. No sé qué vas a hacer, pero que trabaje en ese lado como si no hubiera un mañana. De hecho, está viniendo para arriba. 170 kilos de cobre faltan. Y aquí, en construcción. Este ya se puede construir. Todo esto que está aquí, creo que es dióxido de carbono líquido. Porque estamos a menos 50 grados aquí. No sé cómo sobreviven, de hecho, estos muchachitos aquí a menos 50 grados. Hace mucho, mucho frío. Camil, otra más. Sí. Listo. Cerrado. Camil, te vas a quedar acá a trabajar. Lo he cogido, venga de cobre. De hecho, aquí hay menos 27 y esto está, vemos, hace calor comparado con los menos 50 de aquí afuera. Menos 50 en esta zona, menos 30. A medida que nos acercamos un poquito a la base, cada vez hace un poquitito más de calor. A ver, ¿yo lo paré? Ah, no. Abe está durmiendo. Abe, despertate. Abe. Está medio bubeado, ¿eh? Sí. Se ha quedado como... Como quieto. A ver, vamos a moverlo hasta aquí. No, ahí está. Ahí se mueve. Pero está medio, medio bubeado. De hecho, no ha terminado de construir la parte de arriba. Pies empapados. No podemos hacer nada con este dióxido de carbono. Porque, de hecho, hasta aquí hay oxígeno contaminado. Todo esto es oxígeno contaminado y esto ya es vacío. Hay miligramos de oxígeno contaminado que como que se están esparciendo en la atmósfera. Jin, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejarlo a Camil y a Abe que puedan volver. No sé dónde están. Ahí está, bajan los dos. Listo. Que vuelvan porque si no se van a terminar muriendo de frío. Tenemos un nuevo o dos nuevos logros en la colonia. Lo que no sé. A ver. Buen huevo. Incubo un huevo. Y aceitoso. Ah, entra al bioma de petróleo por primera vez. Lo hicimos en el otro asteroide. En Soltista. Soltista, ¿cómo va? Va más lento. Están deconstruyendo esto. El otro está haciendo comida. Comida aquí hay suficiente, ¿no? 22.000. Sí, pan bichero. Y si tienen comida para un regimiento, es todo. Y estos de comida, ¿cómo van? Consumibles. Son Tidelight, 1.200. No tienen tanta comida. Tortilla, 4.200. Sí tenemos comida guardada. Es decir, tenemos bollos cachados, 53.000. Y además tenemos barbacoa, 16.000. Y... Cooked fish, 33.600. Sí tenemos bastante guardado, pero no tenemos... ¿Qué está haciendo este? No sé. Tortilla para allá. O sea, por lo menos ahora vienen a guardar las cosas, que es otra de las cosas importantes. Esto, bookbucket, crecimiento 78%. Ahí estamos sacando algunas más. A ver, quiero revisar esto. Voy a sacarle la comida para los peces. Porque... No veo igual a levines. Estos son... Salud, edad 12, 25, 8, 25. Y tampoco hay huevitos. No, dando vueltas. A ver. No creo que los tenga acá. Huevo frito, sí. Espérame, es que vamos a ponerle 0. Listo. Para que empiecen a reproducirse estos. Porque realmente, si no, nos vamos a terminar matándonos a todos. Lo he cogido granito. Esto sigue... Complearíamos de irrigación. Esta ya está lista para recolectar. El tema es que no vamos a poder empezar a, digamos, a normalizar esto hasta que no tengamos una entrada segura de agua. Y el problema es que la entrada segura de agua la tenemos con esto. Otra cosa que podemos hacer es sacarle directamente las máscaras. Aquí hay oxígeno. Hay oxígeno contaminado, sí. Pero hay. En el único lugar donde no habría sería aquí donde está el cohete. Vamos a hacer una cosa. Vamos a deshabilitar esta instalación un ratito. Para que vayan sin las máscaras. Así no dependen de las máscaras para ir a construir. Porque realmente hay un montón de cosas aquí para hacer. Tenemos motor de... Necesita dióxido de carbono. Ok. Conducto de gas aislado. Por supuesto. Conducto de granito. Lo sacamos por aquí. Esto puede pasar directamente, sí. Y en realidad dióxido de carbono tenemos en toda esta zona. Así que vamos a poner una bomba de gas. Lo más abajo que podamos. Por ejemplo, por aquí. Aquí al lado. Sí. Vamos a ponerle un filtro, por supuesto. Porque siempre, si no, va a terminar agarrando cualquier cosa. Esto es la salida. Ahí está. Entrada. Y esto tiene que ir hacia arriba. ¿Por dónde tiene que ir hacia arriba? Esto estaba bajando por aquí. Por aquí puede saltar. Puede venir hasta aquí. Saltar. En realidad tendría que saltar aquí. Ok, por acá baja, 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 baja. Hasta nuestra bombita. Y esto en caso de encontrar cualquier otra cosa. La ponemos en este respiradero. Y listo. En realidad podríamos enchufarla en ese de ahí arriba. F6, F7. Ahora sí cancelamos. Tácate. Y la ponemos también en la salida de este que es lo mismo. Lo ponemos directamente. Ahí está. Ahí está. Ya tenemos nuestra bombita. Lo que sí tenemos que hacer son los saltos. Aquí tenemos que cancelar esto. Ahí. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer los puentes. Los puentes viene uno aquí. No, esto va al revés. Porque hay que mandar el dióxido de carbono hacia arriba. Creo que lo puse al revés ese. Sí. Se me ha puesto al revés. Ventilación. No, filtro de gas. No, puente de gas. Ahí estamos. Tácate. Y esto hacia arriba va con un periquete. Muy bien. Conducto de gas aislado. En realidad aquí adentro es lo mismo. El conducto de gas aislado. No necesitamos poner conducto de gas aislado. Si no podemos poner conducto de gas. Así tarda menos sobre todo en construirlo. Entonces esto lo tiramos todo abajo. Esto también. Toda esta zona no necesita conducto de gas aislado. Ahí está. Esta zona necesita conducto de gas de los normales. Entonces este bien está aquí. Aquí no. Hasta aquí. Y finalmente lo que sería nuestra salida de gases extraños al dióxido de carbono sale por aquí. Puente de gas, por supuesto. Ahí estamos. Listo. Esto va a necesitar algo de energía. Así que vamos con nuestro hilo conductor donde tenemos energía cerca. Y esto estaría bueno ponerle algún tipo de switch para prenderlo y apagarlo cuando lo necesitemos. Así que le ponemos un interruptor por aquí. Y viene, en realidad no de esta manera, sino hasta aquí. Listo. Bueno, con eso tenemos el sistema para llenar de dióxido de carbono el motor. Range remaining, cero bloque, rocket speed, max módulos 3. Cohete padre, calpana L, se llama. A ver. Cambio este módulo. Un módulo diferente. Orbital cargo. ¿Esto qué es? No. Deliver cargo. Robber. Esto es para... Debemos, para el robotito este. Esperando. ¿Por qué esperando entrega de mena de cobre? Ah, deben tener que construir robotito. Ok. Esto ya está tirando. Muy bien. Y lo que tendremos que hacer es... Uno, dos, tres, cuatro. Picar todo esto. Lo que pasa es que este tiene que ser picado y este también. Igual esto es nido, ¿no? Sí. Se va a caer entonces cuando lo piquemos. Listo. Escavamos todo. Ahí estamos. Todas las cosas se van a caer aquí abajo. Y listo. 17. Emitiendo oxígeno inerte. Está a menos 17 grados. Que es bastante... Bastante frío. Por aquí podemos seguir pasando. En realidad... Tendremos que crear algún tipo de escalera. Para que no se mojen los pies. Pero no sé por dónde. Porque me gustaría ver qué hay de este lado. De este lado ya descubrimos esto. Pero de este lado... Puede haber algo que nos interese también. Sí, ya se está frío de las tarlipes esto. Vamos a pasar por aquí abajo. Me parece mucho más fácil. Ponemos uno aquí. Otro aquí. Voy poniendo donde se necesiten. Por lo menos cada dos. Para ir saltando. Y ahora sí. Con dos tiles. Picamos todo. Listo. Ya llegarán. Veremos si se quedan trabados en algún lugar. Y ahí les construiremos una escalera o lo que sea que necesiten. Bueno. Tenemos reserva de agua. Eso es importante. Tendríamos que terminar con estos depósitos de gas. Hay bastantes cosas. Vamos a poner un poquito más rápido. Soltista. Soltista tiene para varias... Varios ciclos por hacer. De hecho. No sé qué está pasando en grosito. Sí. Los crops are weight clean. Digamos que no tienen... No tienen agua. Ok. La compresión ha mejorado bastante. Digamos. Ahora hay más presión de oxígeno en casi todos lados. Sobre todo porque de este lado no hay casi oxígeno. Está llegando un poquitito más de aire. De agua a esta zona. Esto de hecho. En cuanto esté lleno. Lo que vamos a hacer es cerrar esta válvula. Para que terminen de morir todos los gérmenes en estos... De hecho ya podríamos cerrarla. En cuanto esto se vacíe. Quedan 600 kilos. Cuando se vacíe cerramos la válvula. Y entonces ya con eso podemos... Volcar con seguridad toda esta agua al sistema. Tenemos 5, 2, 3 máximo. Eif. Bueno. Vamos a ver quién viene. En realidad estaría bueno... Cambiarlo al otro. A ver. Elige un plano. ¿Qué nos van a dar? Comprimeros. Alergias. No. Estómago sin fondo. No. Tripofobia. No. Vamos a quedarnos con estos comprimidos curativos. El tema es... Me gustaría que lo elijan en el otro. Porque el otro sí puede ser que... Tengamos problemas con... Los gérmenes. A ver. ¿Cómo se es? Activamos. Vienen aquí y lo activan. No sé qué está haciendo. Lo que entiendo es que lo activan y ahora vamos a poder elegir en este y no en el otro. Nunca hice esto. Ahí está. Está activado. Perfecto. Inspeccionamos. Ok. No. Hola. Elige un plano. Ahí está. Tenemos lo mismo. Así que imprimimos la entrada de registro. ¿Esto qué es? Nivel de cifrado. Cierra. Año de entrada. Pipe. Pipe Dream. No. Cualquier cosa. Listo. Un nuevo logro en la colonia. Que no sé cuál es. No. No existe el logro. Bueno. Y volvemos a Grosito. ¿Cuánto? Quiero ver la amplitud térmica de estas temperaturas de 10 a 30 grados. Es decir, tendríamos que calentar un poquitito el agua antes de dársela. O esto que están haciendo. No, 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 no. Gas. Irrespirable. Quiero que... De hecho, está mandando todo el dióxido de carbono hacia ahí. Digamos, ahí está. Ahí lo está... Filtrando. Bueno, listo. Tendría que ir hacia arriba. Sí. Falta bastante. Completar. Pero bueno. En algún momento llegará arriba. Se va a quedar estancado en esta zona. Listo. Total, dióxido de carbono. Tenemos un montón en esta... Digamos, no tenemos un montón. Tenemos algo. Igual también podemos venir a buscarlo de este lado. Acá hay más dióxido. Tenemos el dióxido. Es algo que todo el tiempo van a producir los duplicantes a medida que vayan respirando. Ok, me gusta. Está todo más o menos ordenado. Pero es cierto que yo lo que siento que con esta forma de juego, digamos, al tener otro asteroide... Porque en este asteroide, en realidad, necesitaríamos alguno más. Necesitaríamos un duplicante más. Oh, tenemos aquí un insecto brillante que les está metiendo aquí un montón de luz. Y por eso están durmiendo mal. Necesitaríamos un duplicante más. Y el problema es que también necesitamos en este... Además del duplicante, empezar a investigar. Pero para investigar tenemos que salir a la superficie. Para salir a la superficie, primero tendríamos que sellar todo este frío que está entrando a la base. Porque si no, vamos a tener problemas. Porque también tenemos frío desde abajo. O de algunos lugares. Más allá que aquí hay a visarita. El frío se termina escapando por algún espacio. Yo no sé, yo no sé realmente si el cambio este de tener múltiples colonias es para bien. Yo al principio estaba muy emocionado. Wow, qué bueno tener múltiples. Pero realmente uno no termina ni de afianzarse en una. Que ya tiene que ir corriendo a las otras. Y eso es lo difícil realmente. Eso es lo difícil. De no afianzarte en una. No poder desarrollar la colonia. Y ya tener que ir corriendo. ¿Qué pasó en su altista? Tenemos oxígeno bajo. ¿Dónde? 1310 de presión. Están locos estos. Aparte, dos personas... Y esto es todo dióxido. Sí, esto es todo dióxido. Aquí hay oxígeno. No, no hay oxígeno. Por todos lados. Se está presionando el oxígeno. Lo único. No entiendo por qué... Digamos, están bien esas cosas que han puesto. De hecho, ahora van muchísimo más rápido. Corren como si no hubiera un mañana para hacer todas las cosas que tienen que terminar. No avanzaban por esta máscara de porquería. Que la idea es buena. Pero realmente... Uf. Me parece que iba a oír un ruido. Lo que hizo fue retrasar todo lo que es la construcción. No tienen que mejorar el tema de las máscaras. Pero bueno. Me encanta este Leira. Que está con... Sparkle Streaking. Tis de publicación escurrile en Sparkle Streaking. Atletismo más 8. Cámara de seguimiento. Me encanta que saque esas estrellitas Leira por la espalda. Así que vamos a dejar este capítulo por aquí. Espero que les esté gustando la serie. No olviden suscribirse y dejarme sus comentarios al respecto. Les dejo un saludo grande. Hasta la próxima. Hasta la próxima.